¿Cómo es eso llegar a esa escena? Pues que igual hay toda una tradición. Y no fue fácil, porque ya les digo, yo me encontraba a mi casa y después me invitan a Buenos Aires, me invitan a Bolivia, o a tal festival, o a tal muestra, y por ahí me dicen, ¿y leíste la historieta de la novela gráfica de Alcatena? No. Y Alcatena en Argentina es un monstruo, o sea, uno de los mejores historietistas argentinos. Y tengo eso, ¿viste? Pero siempre hay una lógica para todo. Yo arranqué desde el 2009, y desde el 2009 hasta ahora no podés consumir todo lo que se hizo atrás. Ya bastante cuesta consumir todo lo que se está haciendo. Pero bueno, vuelvo atrás y consumo el Eternauta, Maus, ¿viste? Pero vos me preguntaste si me cuesta que de cura entre en el sistema. No, no en el sistema. ¿Cómo fue tu llegada a esa escena? O sea, ¿cómo la relación con los demás historietistas? ¿Qué pasa cuando vos empezás a publicar eso, cuando empezás a aparecer? Bueno, ahora tenés la última portada de Fierro. Y claro, es la historieta argentina, es muy fuerte. Pero también fue toda una cosa media rara porque a Fierro una vez le mandé un mail con diferentes portadas que a mí se me habían ocurrido. Y pasaron los meses y nunca pasó nada de todo eso. Y Juan Sasturán, que es el editor, me dice, queremos hacer, editarte una página, una ilustración. Y yo dije, bueno, pero para mí es un honor estar en esa revista. Y me terminaban pidiendo disculpas porque me estaban pagando poco. Digo, no, pero ni siquiera no me paguen porque ya estar ahí ya es, viste, es un placer. Pero sí, qué sé yo, yo veo por ahí mucha gente que hace 20 años que está dibujando mucho y que por ahí todavía no ha entrado. Pero no, para mí siempre va a ser algo interno. Siempre tu enemigo o la persona que te está construyendo un muro siempre va a ser uno. No creo que, qué sé yo, una vez más Cachimba, que es un dibujante también argentino, me dijo, yo le dije, mirá, está difícil la mano de seguir dibujando porque no pasa nada. O sea, no me vine a, o sea, no pasa nada. Me dice, vos seguí dibujando. Y lo mismo me lo dijo Liniers. Vos dibuja, 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 dibuja. Llega un momento que un editor lo ve a eso. Y más allá, o sea, la herramienta perfecta, acá en todo esto es internet. Internet es la herramienta. Utilizando bien esa herramienta, listo. No necesitas más nada. Inclusive los editores ven cómo se está moviendo toda esa masa, ¿me entendés? De compartir dibujos y todo eso hasta que le llega a él, al olvido de él. Por ahí, un dibujante que hace 20 años que está dibujando y quiere que alguien lo edite, me parece que es algo más íntimo, más de resolver interiormente. Ahora, ¿qué es? Y no sé. Yo le puedo contar lo que es interior mío. Y lo interior mío fue que terminé dibujando algo que me hacía muy bien a mí. Y después Divinsky me dice, yo te edito porque si me gusta a mí, a dos mil locos le va a gustar. Es muy probable que le guste a dos mil locos. Pero bueno. Creo que ya vamos a un corto de tiempo y te vamos a hablar del libro. Sí, está el video, por ejemplo, si está para quitar el video sería como la presentación del libro. Vale. Recientemente de Curve, bueno, ¿esto fue este año? El año pasado. Sí, en realidad salió para después de Navidad, de 2011. Ok. Hay un video de presentación del libro, bueno, ¿es el otro? No, es el otro, el otro. Y es el sol ese, ¿no? ¿Se puede bajar un poquito? No, sí, esa es la perfecta de esto. Que no va a la ver. ¿Por qué? Ah, qué nivel. No, no, no. Creo que te lo cargas. Uribe ha producido un error. Ah, qué malo. Está muy malo. No importa, no importa. Qué malo. ¿Y el otro? Yo estaba en el que onda, de verdad. Ya fue. Bueno, aquí está el otro de la novia. Este sí está. Ah, bueno, ¿puedes poner pausa? Ahora no funciona más después, ¿viste? Bueno, hablemos de la novela gráfica, ya que... Bueno, en otro video era la presentación del libro de Mersin, que es el primer libro de Kurt que recoge, creo que todo lo que está en el blog, o todo lo que publico en el blog hasta entonces. Exacto. Fue un tema de hacer ese libro, porque en el blog podés subir el formato que vos quieras, los colores que vos quieras, sin dejar sangría abajo. El blog es un desastre para eso. Está buenísimo para poner lo que vos querés. Pero cuando un editor dice, vamos a editar esto, uff, son semanas y semanas de tapón de clonar, tapón de clonar, ¿no? Estirar imágenes, achicar, mover letras. No, no fue... Eso lo aprendí ya. Pero es muy evidente en el libro. Bueno, si no lees, lo muevo el libro. Y bueno, por eso en el prólogo que me lo hizo Liniers, vos tenés que girar el libro, darle vueltas, porque te anticipa de que lo vas a tener que mover para todo lado para mirar la locura que hay adentro. No, bueno, es una... No sé, es muy loco ver que después lo que uno hizo se reproduzca por toda Argentina y por los países limítrofes y que ahora, por ejemplo, estén en Frankfurt con Daniel Divino, porque me dijo que se lo había llevado para mostrarlo allá. Es una cosa, un sentimiento muy lindo, porque es como que los dibujos que están allá, como que tus personajes están allá. Los hijos de puta están en Alemania ahora, ¿viste? Ah, bueno, pero yo estoy en color. Está bien. Es un placer y hacerlo con ediciones de La Flor, ni te cuento. Ni te cuento. O sea, es de coraje, ¿no? Tener a... O sea, pertenecer a esa familia de Mafalda, de decir, ¡uy, Dios! Como un granito que... Estoy ahí, molestando. ¿Y qué es...? Bueno, ¿qué es eso de la novela gráfica? Bueno. ¿Estás haciendo una novela gráfica? Estoy haciendo una novela gráfica que empieza con pocos recursos, pero a la vez con mucho sentimiento, con mucha cosa interna. Ahora, bueno, después la vamos a ver, si quiero. Cuando me encuentro haciendo esa novela gráfica, que la estoy haciendo completamente en acrílicos, sí, en pintura acrílica, me encontré en una parte que yo quería contar, Buenos Aires, por ejemplo, en el 1930. Entonces tenés que informarte, ahí sí tenés que ver el tema de la perspectiva, de la figura humana, pero no porque para perfeccionarme yo, sino para explicar lo que quiero contar. Porque si no puede haber una confusión visual, quizás si hago una mala perspectiva o una mala proporción. Y bueno, es una exigencia que me estoy dando, pero que me está gustando, o sea, por eso la estoy haciendo. Y esta novela está pausada por el momento. Pero bueno, los invito a mirar como la de adelante. Sean Thiersen me dio la música, obviamente, me llamó y me dijo, ¿podés usar la música? Y yo no. ¿Puedes usar la música? ¡Otra! No, no, es que hay un problema de red. Es un problema de red. Es que la red está caída, entonces no se puede. Pues se va a buscar, igual. Pero bueno, se van a quedar con las ganas. ¿Esta novela gráfica es para España? ¿Tenía entendido para una editorial en España? No, estoy haciendo un libro de unas 40 páginas para una editorial que se llama Tule, que es aproximadamente como una copia, digamos, del Mercí. Va a ser como una forma de un cajoncito, va a llamar los cajones de CUR, como que adentro de los cajones vos siempre encontrás diferentes cosas. Y está bueno porque es Europa, allá. Pero bueno, sí, la verdad que es muy lindo. Todavía lo tengo que hacer. Tengo cinco páginas y lo tengo que entregar dentro de un mes. No, no es terrible, es terrible. Un amigo me decía, ¿cómo es, loco? Cuando a nosotros entraba trabajo nos preocupamos, o sea, nos quejábamos porque no entraba trabajo. Y ahora que nos entra mucho trabajo, nos quejábamos porque entra mucho trabajo. Y bueno, pero es así. Está buenísimo. Bueno, me acuerdo que el libro este, el Mercí, me lo quería editar de Inier también. Y cuando voy a hablar con Daniel Divisky, le ofrecí la novela gráfica, Adicciones de la Flor. Y Daniel me dice, me gusta todo, pero sería mejor hacer un libro que la gente conozca a través de, viste que la gente ya te conoce algunas cosas por el blog, entonces va a relacionar el libro con eso. Va a decir, ah, este chico yo lo había visto una vez en una página. Entonces, me gusta la novela, pero vamos a dejarla. Le digo, ah, porque... Le digo, Liniers también quería hacer el Mercí. Ah, me dice, bueno, velo con Liniers. Y lo llamo Liniers, le digo, Ricardo, ¿qué hago? Le digo, porque estás de la Flor y estás vos. Decime, bueno, esa es la humildad de los grandes, ¿no? Es la humildad de... Me dice, mirá, me dice, es muy lindo tener ese problema, o sea, que dos editoriales te quieran editar es como un problema lindo. Así que no hay un error en la elección que hagas, no va a haber un error. Y me dice, con toda la humildad del mundo, edita con de la Flor. Y me dice, pero bueno, pero déjame a mí la novela gráfica, ¿no? No sé, bueno, esta novela iba a ser para él. Pero bueno, no anda, no anda la idea. No está, no está. Bueno, entonces, pues creo que ya damos paso a preguntas porque ya estamos algo pasados de la hora. ¿A otras personas se quieran preguntarle algo a Guillermo? A mí me ha gustado muchísima curiosidad el tema de los cajones, pues además de como de todo el tema de que cuentas cosas diferentes, pues no sé, o sea, si hay como algo especial porque los usas mucho en tus dibujos, y además en una foto de tu estudio también tienes muchísimos camones en tu propio estudio, entonces es como pues, me aprecias. Yo quiero complementar algo, hay algo muy particular en tu estudio que es el escritorio, además. Que no lo vamos a poder ver porque no es verdad. Pero, pero igualmente es más por culpa mía porque me olvidé de empezar a llamar. Venga mañana. Pero bueno, ¿cómo es el escritorio? contestas la pregunta. ¿Ahí terminó? Sí. Oye. Bueno, de chico solía ir todos los fines de semana a comer de mi abuela cuando juntamos toda la familia y yo realizaba todos los cajones de la casa. Todos, 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 todos. Y me gustaba ver las máquinas de afeitar de mi abuelo, o sea, todos los fines de semana, o sea, de la cabeza, o sea, no hay que estar muy bien tampoco para hacer todo esto. No hay que estar muy bien. Bueno, pero yo le revisaba toda la, toda la casa a mi abuela. Me he ganado varias futeadas y he encontrado revistas de esas que voy a decir ¿qué hace mi abuela con esta revista? Y después entendí que ella la saca cuando jugaba el chinchón o algo, la sacaba para decir mirá como la tiene, ¿viste? Que esas cosas así. Y bueno, fue como muy raro eso. Y recuerdo, por ejemplo, cajones de la, de la máquina de coser estaba cerca la relación de coser con lo que había dicho de la revista no importa si no, boludo. Cajones largos, alguno la agarró allá. Cajones largos y dentro de esa máquina de coser había partes de esa misma máquina que me parecían rarísimas porque era una máquina de coser, que se yo, encontrías rueditas, cosas con ganchos, ¿viste? Y eso me llamó mucho la atención. Me daba como para, yo sacaba todo y me ponía a armar como robot y ciertas cosas. Y después con el tiempo apareció también en mi vida Dalí con los cajones, con las pinturas con los cajones y quedó todo eso grabado. Y ahora es como en el libro, el libro de Merci, por ejemplo, el secreter que es este mueble con persia antiguo es como el personaje principal mío. Y es como que ese personaje principal tiene muchos cajones y dentro de los cajones siempre va a salir algo diferente. Entonces me da a mí la libertad de que siempre puede pasar algo. Y bueno, para los que lo tengan acá lo invito a que lean una pequeña historietita que está adentro que se llama Los Cajones que es un personaje que mientras va abriendo cajones lo que toca o lo que ve lo lleva a tener la misma edad que cuando había adquirido esos objetos. Entonces está una relación medio rara que por lo menos a mí me gusta mucho y es la definición es la mejor definición que yo te podría dar a vos y lo podría contar con esas historietas y no con esas palabras terribles trabadas. Pero bueno, lo del escritorio que había dicho cuando estaba trabajando en General Motors que cobraba bien me hizo un escritorio que nadie entendía por qué me iba a hacer un escritorio. ¿Por qué me hizo un escritorio? Cuando todos se compraban terrenos, casas, motos, autos yo me compré un escritorio me hizo y aparte me lo hice que me costó más todavía. Bueno, lo llené de cajones abrís una puerta te metés adentro y tenés a 360 grados o sea, a 180 grados todo y claro, fue muy loco porque la gente que veía ese escritorio decía ¿para qué querés este escritorio si estás trabajando en una fábrica? ¿Viste? Pero fue como comprar un paraguas en un día de mucho sol que todos se te burlen y que a los 10 minutos se nuble todo y empieza a llorar con fuerza y vos hagas y disfrutes de la lluvia porque ahora hubiese sido imposible hacer un escritorio así con el dibujo. Ahora la plata se me va en libros. Dante Ginegra que también es otro dibujante de Argentina decía que los dibujantes quieren ganar bien para comprar libros de otros dibujantes. No es una cosa y es verdad es verdad es verdad por lo menos me pasa a mí se me va todo no puedo alquilar porque se me va la plata en libros. Gracias.